Desde el comienzo del mes de junio, hay sobre el archipiélago cubano una considerable presencia de polvo del Sahara. Sentirá la influencia de una masa caliente, seca y polvorienta, temperaturas elevadas y una reducción de las habituales lluvias. Este fenómeno natural para el Atlántico Norte, el Caribe y Cuba siempre ocurre en esta etapa del año. En Cuba, los picos máximos suelen ocurrir en los meses de junio y julio. La región cubana donde primero llegan estos polvos es la oriental. Si quieres conocer sobre el polvo del Sahara que viaja del Sahara a Cuba, date conmigo en este video. Te voy a compartir además qué afectaciones tiene el polvo del Sahara para nuestra salud. Bienvenidos. El principal rasgo que distingue el polvo del Sahara es el predominio de una densa bruma. El polvo del Sahara viene cargado de material altamente nocivo para la salud humana. Y contiene además materiales como el hierro, el calcio, fósforo, silicio, mercurio. Convirus, bacterias y hongos. Cargos patógenos. Estafilococos y contaminantes orgánicos persistentes. Estafilocos y contaminantes orgánicos. Estafilocos y contaminantes orgánicos. ¿De qué se trata el polvo del Sahara? El polvo del Sahara es una masa de aire seco cargado de partículas de arena que se forma sobre el desierto del Sahara al final de la primavera, verano y principios del otoño. Cuando ocurre, este suele ser de corta duración. La presencia de los vientos alicios en ciertas épocas del año la hace más propensa a que pueda cruzar el Atlántico y recorrer más de 10,000 kilómetros. ¿Y con qué frecuencia esto ocurre? Tradicionalmente, la actividad de la capa sahariana aumenta a mediados de junio hasta mediados de agosto y comienza a disminuir rápidamente a mediados de ese mes. Esta capa de polvo forma una nube generalmente de entre 3 y 5 kilómetros de espesor y se encuentra a una altura entre 2 y 3 kilómetros en la atmósfera. ¿Te pareció interesante el video? Suscríbete al canal y hazle clic en la campanita de notificaciones para nuevos videos. Te comento de algunos de los efectos del polvo del Sahara. Como todo fenómeno natural, las nubes del polvo del Sahara contribuyen en diversas formas a los ciclos naturales del planeta. En primer lugar, el calor de la capa actúa para estabilizar la atmósfera. Cuando el aire cálido, la nube de polvo se eleva por encima del aire relativamente más frío y denso. El polvo mineral suspendido absorbe la luz solar. Los materiales contenidos en el polvo además deponen los nutrientes en los suelos de las zonas tropicales. Efectos negativos provocan los polvos del Sahara. Uno de los efectos nocivos para la salud humana del polvo del Sahara es que afecta considerablemente la calidad del aire. Por otro lado, alguno de los químicos que contiene el polvo del Sahara contribuye a la vida de los océanos. Pero a la vez, este se vincula con el declive de poblaciones de arrecifes coralíos. Propician que estos ecosistemas puedan ser atacados con un hongo endémico de África, transportados por ellas. Y la aparición de plagas en el arroz. Frijoles, frutales, caña de azúcar y otros cultivos. Frijoles, frutales, caña de azúcar y otros filas.